y buenas noches amigos fieles seguidores de medios opso muy buenas noches qué tal amigos les habla joel quintana desde el campo 30 el campo 30 el mayor conocido como elegido nos encontramos en el ejido francisco y madero mayor conocido como el campo 30 por la calle miguel miguel vialón en donde reportan restos humanos en el lugar ya está presente encargados de la fiscalía general de justicia del estado de peritos en estos momentos pues están preparándose para hacer la recopilación de estos restos humanos encontrados aquí por la calle miguel villalón queremos que van ingresando al área los elementos los elementos de la fiscalía general de justicia en el estado bien aquí podemos observar apreciar sobre la calle está la calle miguel villalón del campo 30 pues restos restos humanos sobre la calle probablemente algún can nos dicen datos extraoficiales algún can los extrajo de por ahí y pues aquí están sobre la calle miguel villalón del campo 30 y aquí vemos elementos de la fiscalía general de justicia en el estado por el recopilando van a hacer el levantamiento de él los restos que están ahí sobre la calle miguel villalón la calle miguel y miguel villalón del campo 30 pues se encuentran restos humanos aquí cabe mencionar que aquí a unos metros más hacia el poniente donde hace hace unos días hace unos meses las guerreras buscadoras pues encontraron encontraron la cantidad varias cantidades de restos humanos al igual allá por la calle 200 y la calle 2 calle 5 200 y calle 5 allá en un predio encontraron algunos y van a poner los indicios en medios opción como siempre en el lugar donde se genera la noticia más en un pequeño zoom para que mostrarle a todos nuestros fieles seguidores y bien hola qué tal amigos seguidores de medios opción les habla joel quintana reportando en vivo desde el campo 30 por la calle miguel villalón donde encontraron restos humanos en estos momentos pues se encuentran en elementos de la fiscalía general de justicia en el estado por recopilando buscando más evidencia de este de este reporte aquí en el en elegido elegido francisco y madero mayor conocido por el campo 30 pues se encuentran ahí los restos humanos que tal amigos seguidores de medios opción buenas noches pues aquí andamos reportando para todos ustedes desde el campo desde el campo 30 donde encontraron restos humanos están en los momentos de la fiscalía general de justicia en el estado de peritos en coordinación de la policía de estatal de preventiva policía estatal y seguridad pública en el lugar de los hechos como podemos constatar aquí están las unidades de la fiscalía general de justicia en el estado elementos de la policía y allá enfrente están los elementos de la policía estatal adentro del área adentro del cordón de la parte que está acordonada pues están elementos de la fiscalía general de justicia del estado de periciales se trata de algunas partes de algunas partes de restos humanos allá podemos ver que están viendo otro posible resto humano aquí sobre la calle donde dicen datos extraoficiales posiblemente algún can, pues los extrajo los sustrajo de allá de algún monte por ahí y pues están determinando si estos restos pertenecen a algún humano ya ve como está la situación aquí en el municipio de Cajeme y pues medios option como siempre en el lugar donde se genera la noticia con ese objeto de mantenernos informados y viendo las imágenes en exclusivo para todos nuestros fieles seguidores de medios option servidor Joel Quintana desde el lugar de los hechos ejido Francisco Javier Francisco y Madero y la calle Miguel Miguel Villalbón del campo 30 hola que tal amigos seguidores de medios option les habla Joel Quintana reportando desde el campo 30 esto al valle del Yaqui perteneciendo al municipio de Cajeme donde reportan vecinos de aquí de este sector de la calle Miguel Villalbón donde pues encuentran restos cosas con cadáveres aquí los vecinos le están dando instrucciones a la autoridad le están diciendo que pegado al árbol probablemente hay más restos humanos bien continuamos con esta su transmisión de medios option les habla Joel Quintana transmitiendo en vivo desde el campo 30 por la calle Miguel Villalbón donde encuentran restos humanos bien pues probablemente sean restos humanos ya que vecinos autoridades solicitaron la intervención de elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado y probablemente si sean porque los están los están ahí observando los están levantando los están depositando en una bolsa como podemos observar aquí en pantalla de medios option la que tal amigos seguidores de medios option nos encontramos en el campo 30 transmitiendo en vivo para todos ustedes de aquí de la calle Miguel Villalbón donde vecinos reportan partes humanas restos humanos tenemos aquí y para ello pues pidieron la intervención de la Fiscalía General de Justicia del Estado quienes están ya levantando esta evidencia saludos 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 para todos los amigos seguidores de medios option saludos saludos al choco saludos al choco claro que sí continuamos continuamos transmitiendo en vivo para todos ustedes un gusto un privilegio transmitir para todos nuestros fieles seguidores de medios option hola que tal amigos seguidores les habla Joel Quintana reportando desde el campo 30 por la calle Miguel Villalbón donde vecinos de este lugar pues reportaron a las autoridades restos humanos sobre la calle Miguel Villalbón efectivamente al llegar los elementos de la Fiscalía General de Justicia en el Estado pues se percataron de que probablemente sí sean restos humanos al lugar como podemos observar arriba elementos del cuerpo castrense de Sedena de Secretaría de la Defensa Nacional continuamos continuamos con esta su transmisión de medios option como siempre en el lugar donde se genera la noticia estamos transmitiendo aquí vemos que van llegando elementos del cuerpo castrense de Secretaría de la Defensa Nacional estamos transmitiendo desde el campo 30 por la calle Miguel Villalbón donde vecinos reportaron las autoridades restos humanos sobre la calle Miguel Villalbón efectivamente al lugar acude elementos de la Fiscalía General de Justicia en el Estado quienes ya levantaron levantaron estos restos de humanos gracias 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 a todos nuestros fieles seguidores de medios option como siempre transmitiendo en vivo para todos ustedes allá vemos hay elementos del cuerpo castrense de la Secretaría de la Defensa Nacional quienes acaban de llegar a este lugar bien amigos fieles seguidores pues cabe mencionar que en este mismo sector al poniente de aquí del pueblo por la misma calle la calle 200 al poniente 200 para decir exacto la calle 5 calle 5 y 200 donde donde pues está al igual un panteón clandestino ahí donde si recuerdan vinieron a este lugar las personas llamadas guerreras buscadoras algo así quienes encontraron encontraron varias personas varios restos humanos en esas fosas aquí muy cerca una gran cercanía aquí donde estoy transmitiendo estoy transmitiendo desde el campo 30 por la calle miguel villalbón donde encuentran restos humanos efectivamente se trata de restos humanos encontrados aquí sobre la calle donde probablemente algún can algún can pues hizo encontró esos restos humanos y los trasladó por acá y pues aquí quedaron sobre la calle sobre la calle miguel villalbano bien por datos extraoficiales seguimos transmitiendo en vivo para todos ustedes desde el mismísimo lugar donde se genera la noticia buenas noches amigos fieles seguidores de medios opson bienvenidas bienvenidas todas las personas al portal de noticias medios opson a nombre del compañero martino alberto mendoza el sami pues estamos aquí transmitiendo en vivo para todos ustedes desde el campo 30 por la calle miguel villalbón donde can encuentran encuentran restos humanos y están aquí sobre la calle miguel villalbano bien elementos de la fiscalía general de justicia en el estado ya se retiran del lugar el lugar ya va a ser liberado ya va a ser liberado esta área y bien su servidor al igual es aquí vamos a concluir la transmisión agradezco personalmente el favor de su atención medios opson como siempre en el lugar donde se genera la noticia aquí ya vemos que los elementos las autoridades pues ya se van a retirar de esta área medios opson como siempre transmitiendo en vivo para todos ustedes desde el mismísimo lugar donde se genera la noticia por último estamos transmitiendo desde el campo 30 lugar donde encuentran algunos restos humanos probablemente se puede tratar de una pierna probablemente se puede tratar de una pierna de alguna persona los restos que se acaban de encontrar aquí por la calle miguel villalbón del campo 30 bien amigos fieles seguidores de medios opson les habló joel quintana a nombre de todo el equipo de medios opson el equipo de redacción hasta aquí vamos a concluir la transmisión enviamos cordiales saludos a todos nuestros fieles nombre de todo el equipo así es vicente pues con todo respeto verdad porque si dice uno de la otra manera pues ya luego dicen que que vino y podemos así lo correcto aquí poco a poco verdad vamos a mantenerlos informados los acontecimientos más relevantes saludos saludotes para todos nuestros fieles seguidores nos vamos amigos fieles seguidores de medios opson servidor joel quintana buenas noches dice dónde está el sami pues el sami se encuentra en la oficina escribiendo pues ya saben que por razones de de salud pues aquí anda su servidor cubriendo a nuestro amigo y compañero martín alberto mendoza el sami y bien hasta aquí vamos a concluir la transmisión amigos fieles seguidores de medios opson agradezco personalmente el favor de su atención nos vamos de aquí del campo 30 nos vamos a la ciudad para mantenerlos informados de los acontecimientos más relevantes recuerden que por una nota por separado le vamos a dar los detalles los detalles de este acontecimiento aquí en el campo 30 a su servidor joel quintana medios opson como siempre en el lugar donde se genera la noticia aquí vemos el cuerpo castrense muy bien amigos fieles seguidores hasta aquí vamos a dejar la transmisión ya vemos que al igual el cuerpo castrense de sedena secretaría de la defensa nacional al igual se retiran las autoridades de aquí de este lugar donde encontraron los restos humanos bien hasta aquí vamos a dejar la transmisión agradezco personalmente el favor de su atención nos vamos buenas noches amigos fieles seguidores servidor joel quintana no 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 yes no 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 Ruby ¡Gracias!